Uno de los pibes me pasó una idea ahí en el chat Concurso de talentos Vectorgas Traemos a alguien en Discord y que haga un concurso de talentos, ¿les va? Pero pará, 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 pará Regla número uno, por favor Que sean talentos en lo posible Viene un boludo y me dice Yo tengo un talento de que, no sé, juego al Fortnite re bien Si quieren hacer fam ninja, vos lo ganemos por un enda Un talento que sea con vos Tipo, se imitar a Michael Jackson, se imitar a Stalker Pará, vamos a hacer una cosa El chat va a decidir, van a decir sí o no Los ganadores van a ir grabando Hola, Pachi Hola, ¿cómo estás? Soy Franco, me llamo Franco, soy de San Nicolás, Buenos Aires Ah, acá cerquita, ¿todo bien? ¿Cuándo nos juntamos a tomar unas birras? Cuando quiera, me encantaría Dale, gordo Virgo, a ver el talento Va, pará, lo estoy conociendo, amigo Me sale a hacer voces de un personaje de LOL que se llama Twitch A ver Yo también sé ¿Por qué no te mataste en fiesta? Che, se ve parecido, ¿no? Sí Un poco de... El de Gollum y el de Stitch A ver, el de Gollum y el de Gollum, sí, a ver Mi precioso nuestro, precioso ¡No, no te lo llevarás! Y Stitch, a ver Stitch Stitch ¿O Stitch, pero lo lo... ¡Naga mega crista! Si, 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 si Si quieren, clap, clap en el chat, amigo Clap, clap en el chat Pará, pará, ¿cuál? A ver Tiro la de Mickey Mouse que la estoy practicando A ver La está practicando ¡Ja, ja! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Esero de la caja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves acordar al hincha de boca ese que es el Instagramer, boludo? Que tiene un video también imitando a Mickey ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hola, amiguitos! Bueno, pasás a la final, boludo No sé si te gastaste todos tus talentos ¡Papá, Celi, acé, mi gordo! ¿Qué final? Bueno, a la siguiente etapa ¿Tenías que guardar para la final? Sí, bueno ¡Hasta la pija, boludo! ¡De todo, boludo! Bueno, te dejamos... Bueno, si, rapear y se va a servir vos Bueno, dejátelo abajo, boludo Pará, no te muevas de esa sala, eh Juli Pará, movieron a dos, amigo, movieron a dos Hola, Juli Hola ¿Todo bien? Sí, todo bien, Vector Qué grande, ¿cuántos años tenés? ¿Siete, no? Sí, sí ¿Tenés algún talento? Siete Hola ¿Eh? ¿Habla solo, boludo? Habla solo Descubrimos el talento ¡El alto pollo! ¿El talento es hablar con fantasmas? Hablaba solo, viste Juli ¿Qué pasó? ¿Tenés algún talento? ¿Sabés cantar? ¿Contar algún chiste? ¿O algo? ¿Imitar a alguien? ¡Mamá! 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 ¡No me moda, Víctor, por favor! ¿Qué? ¿Eh? Ah, viste ¡Mamá, lo perdí, me lo perdí un poquito! ¡Mamá, lo perdí un poquito! ¡Mamá, lo perdí, boludo! ¡Mamá, lo perdí, boludo! ¿Qué es que te hizo, boludo? Me lo perdí, boludo Igual el primer talento Hablaba con los fantomas Este me gustó Estaba hablando solo Pará, el primero estuvo bueno, ¿no? Lo dejamos, mirá Mirá qué buenos que son en el chat, boludo Mirá, lo le dijeron que sí Pasaste a la siguiente etapa Te dejamos abajo, no te muevas de ahí, ¿eh? Te amo, Véctor Oh, yo también Te quiero mucho, amigo Bueno, te dejo abajo, ¿sí? Para violín Eh, Kino, a ver, Kino Escuchame Tengo dos talentos A ver, pará, guardate uno para la siguiente etapa, boludo Por si pasás Yo puedo eruptar y cambiar, tipo Subirle y bajarle el pitch, ¿entendés? Ah, sí, 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 entendí Sí, sí, sí ¡Alto clonfish, boludo! ¡Alto clonfish! Pará, niña Te puedo contar un cheat, si querés Te puedo contar un cheat, la última, bro A ver, contá, contá ¿Qué hace Stalker tirándose un paracaídas? ¿Qué hace? Un eclipse solar No ¿Qué dice el chat? A ver El chat votó que sí, boludo Sí, pasó Bueno, listo Pasaste a la siguiente etapa Andá preparándote otro talento, eh Para el... Preparate Y sin cheat Sin cheat Hola, ¿todos? ¿Bien? ¿Cómo andás? Hola ¿Todo bien? Acá estoy ¿Qué pasa? ¿Algún talento que tengas? Tengo algunos A ver, mostrame uno, por ejemplo El que más se caracterizó fue el español A ver ¿Eh? ¿Y el segundo? Dejenlo hablar de él Hola, chavales ¿Cómo estáis el día de hoy? Les voy a presentar una cosa que estaba haciendo hace un momento, ¿vale? Estaba comiendo unas galletitas y me ha quedado un poco de mugre por la muela El problema es que cuando yo tenía ese tipo de problemas con... Con Vegetta o Willyrex o... Ese tipo de gente que sube el micro Yo no lo podía creer, pero... Pero bueno, es lo que hay, tío Parece un juego, boludo Parece un juego en un tutorial A ver un rato más, a ver Las fuerzas alemanas entran por el campo de batalla Preparaos, tío Venga al punto A, punto B Vamos, chavales Simplemente la puta madre No, no, ¿qué pasó? Tu vieja pasó por acá, por mi casa Se olvidó la tanga ¡Eh! Pasa a la siguiente etapa Ah, verdad Pasa a la siguiente etapa Bueno, Tori Quedate en la sala abajo, ¿sí? No te vayas de ahí ¿Qué hace más? Capito, ¿todo bien? Pues... Mi talento es tocar la guitarra A ver Que genio, boludo Si lo asaltaron, no puedo creer Eh, un aplauso, boludo Andá preparándote otra canción, meme O algo de eso Que pasaste a la siguiente etapa A ver, yo quiero escuchar a Zofílica A ver si tiene algún talento Zofílica Hola, hola Hola ¿Tenés algún talento? Zofílica ¿Estás lista? ¿Are you ready? Sí, sí, tengo un talento A ver A ver Mirá, atentos Sé cantar como Shakira Uh, me cebo, eh Falta Kwe con el Shakirazo nada más Bueno, listo Llega el momento Caen las murallas Va a comenzar La única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo Ponte de pie Vuelves al ruedo Y la presión Pará, pará Lo importante acá es que la pasemos bien y nos riamos, chicos Bueno, el chat decidió que pasaste igual, así que relajá los nervios y pasá la siguiente etapa y fijate ahí si se te van los nervios Bueno, quedate abajo ahí con los chicos, eh Arroso Hola, Roso, ¿estás? No, 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 no ¡Coki Argento! ¡Coki Argento! Hola, Koki Ese que está acá, boludo, Koki Argento Ah, es él, hola, hola ¿Cuál es tu talento, Ar? Eh, pudo tocar la canción de Mario Brosca en la guitarra Bien Me sale Gemil como Mia Khalifa Uh... Me estaba practicando recibé ¡Ah! ¡Taba practicando! ¡Ja, ja, 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 ja! Pue la imagen sola en la computadora Ahh, y gimiendo, boludo Creo que ya pasó sin mostrar ningún talión Bueno, a ver, mostrranos alguno de los dos Empezá por el peor entre comillas A ver si te guardás el mejor para después El de Mario, voy a ver si me sale, hace mucho que toco la guitarra, así que voy a ver si me sale bastante bien. Uh, épico. Ah, de Re. No pasa nada, no pasa nada. Ya me perdí, ahí está. Hasta ahí llegué. Bueno, bueno, está bien. A ver, pero... No, 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 no. El último. Ese guardatelo, ese guardatelo porque pasaste. Ya pasaste, ya pasaste. Pasaste a la siguiente etapa. Guardatelo. Sigue practicando, sigue practicando. Bueno. Sigue practicando. Sí, pero... Busteate que vamos abajo. Seguía practicando, sí. Busteate que... Se van a asustar. Ahora vamos abajo y veamos los finalistas. A ver quién gana. Vamos a preparar uno Stroopole. Bueno, y acá vamos a poner ganador de la final. Vamos a arrancar de abajo para arriba, ¿vale? Tauri amigo, ¿estás? Hola. Sí. Bueno, ya hablaste como español. Yo ya sé que sabés hablar también como un youtuber que seguramente muchos conocen. Eh, así que nada. Usá el talento que vos quieras. Se imitar a el Chris 1017. Para. No. Para, 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 para. El Chris. Pasamos un video de él que sepas imitar para la gente que no conoce cómo habla. Porque yo no sabía cómo hablaba. Yo no lo conocía. Lo busqué y sí le sale igual. ¿Qué pasa, Latali? Que tengo una Tony en mi, en mi sala. Latali, hola. Habla así, este es el tipo, ¿eh? ¿Ya saben? Bueno, ¿empiezo? Sí. Cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Mario Almonte quemado. ¿Qué pasa? Y yo, vení un momentito, loco. Vamos a echar un GTA. Hermano, mira, te voy a contar una cosa. Y yo, mira. No. Escucha, escucha. Podemos jugar, podemos jugar un poquitillo, un poquitillo al Minecraft. Pero es que yo no te voy a trollear, niño rata. Me cago en todos tus muertos. No, no, no. 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 Para mí es increíble, boludo. Ya, a mí no es igual. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eau, bueno, te voy a dar para cerrar algo en español, a ver, para que la gente recuerde tu talento de español. Vale, chavales. Me voy a despedir porque me tengo que ir dentro de unos minutos, ¿vale? Porque es que tengo un problema. Y, vale, me ha surgido también que me tengo que ir a jugar un poco al CSGO, tío. Es que hace como media hora o eso que ando con ganas y me tenéis aquí en la puta chamata desde hoy, tío. Así que no me lo banco más. Me despido y, yo sé, voy a ganar, chavales. Yo sé que vosotros me vais a votar. Cuento con ustedes, tío. Venga, a tomar por culo, tío. A tomar por culo. Bueno, Tobri, quedate acá, quedate acá muteado, eh. Quedate para la final. Ok, le toca a Kino. ¿Kino era Mia Khalifa? No, no, no. Pará, pará, te mando un tema, amigo, si querés. Sí, sí, dale. El de Gladys, la bomba tucumana, la pollera amarilla. Dale. Va, va. Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla. Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos, con mi pollera amarilla. A todos los vuelvo locos, mamá. Bueno, Pachi, pará, eh, ¿lo desmuteado a Koki estará gimiendo? A ver. No te lo puedo creer. No, no, no. Estaba practicando. Estaba practicando revivido, boludo. No, 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 la puta madre, boludo. Aparte como que venías gimiendo adelante, boludo. Simplemente la puta madre, boludo. Pachi, bro, estás en la gran final. El que habías hecho antes. Inmité voces, hice voces. ¿Tenés alguna extra para ahora o querés repetir las mismas? Me sale el de Alejo Valentina, el que dice boludo todo el día. No, a ver, por favor. Chopame la pija, boludo. Yo, boludo, ¿qué haces, boludo? Sí, ¿qué haces, boludo? La concha de tu madre, boludo. ¿Qué anda partiendo mi vieja, boludo? ¿Qué querés hacer, boludo? El que se hace caca todo el día. Uy, me hago caca. Uy, me cago. Ay, creo que me cagué. Uh, salió juguito. ¿Cómo se llamaba el rubio era ese, no? No, 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 no. Gregoriel. Gregoriel, Gregoriel. Ah, Gregoriel. El viejo de Alejo Valentina que me sale raspando. No me sale tanto. A ver, intentalo. Che, pero vos sos loco, ¿viste? Estás naciendo. No, no, no. No me sale mucho. Me hice mal la garganta. El vendedor de Minecraft, ¿cómo se llama? Laldiano. Ah, a ver. De que te repita. El que vos quieras. Ha desaparecido con mi anillo. ¿Dónde está? Se ha llevado nuestro anillo. Hay que matarlo. No, no hay que matarlo. Sale re bien, boludo. La voz de Górum. Épica. Gracias. Bueno, imitador de varias voces. Si a alguno le gustó y cuenta con su voto, imitó varios, no solo uno. A ver, a ver la risita, la risita. Alejo, Valentina. La puta madre. La final está difícil. Para eso terminé, pero quiero decir algo. Es la primera vez que participo. Vector te fanió desde la concha de tu madre y... nada más. Estoy muy nervioso. Me tibla en las manos. No te preocupes, amigo. Muchas gracias por el aguante, ¿eh? Bueno. Tenemos una final bastante complicada, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Sigue gimiendo, boludo. Sigue practicando el otro. Mascapito. ¿Vos qué habías hecho? Yo había tocado el himno de la Unión Soviética con la literatura. Ah, bueno. Se te había caído ahí. Bueno, si querés hacer la del himno ruso, para recordarlo a la gente y que tenga tu voto. Me emociona esta canción. ¡Ah, re comunista! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Lo desmutearon a mí! ¡No! ¿Quién lo desmuteó, boludo? ¡Estás practicando todavía! Bueno, Mascapito, ¿algún otro talento o ya con esto cerrás? Después usar mi culo como un instrumento. ¿Tu culo? A ver, ese... Pará, pará, me tengo que ir a un lugar cerrado para que tenga más eco. A ver, ese puede ser interesante. Uf. ¿Para dónde está el...? Paren, paren. ¿Qué pasó, boludo? ¡Se está cachiteando el culo! ¡Estoy pegando a palo, boludo! Pará, amigo, ¿qué haces? ¡Amigo! ¡Me llenaron de petardos en el culo! ¿Qué le pasó, boludo? ¡Masculo de instrumento! ¡Boludo, un capo! Bueno, quedate para la gran final. Hiciste reír a muchísima gente, así que... Probablemente tengas muchos votos, ¿eh? Bueno, Juli, Juli. Nuestro gran amigo Juli, Juli. ¡Mamá! ¡Équeme la leche! ¡Équeme la leche! ¡Imitador de cagos, güey! Ya te toca la gran final. ¿Preparaste algo? No, no, ese fue mi talento. Ah, bueno, bueno. ¿Tenés algún otro o te quedás como imitador de cagüe? ¡Había una destruz! Bueno, con los chistes no sé. Quedate como el imitador de cagüe. ¿A quién quiere imitar? ¿Sabés imitar a alguien más, Juli? ¡HANTE LA PRÓXIMA! ¡HUH! 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 Imitador de Juli 3P con pollo! Quedate, no te vayas, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, haceme. ¿Algún día podés jugar Roblox junto a vos? Sí, amigo. Vos quedate acá en el Discord. ¿Qué? ¡HUH! 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 Que estoy faticando! ¿Cómo hacemos con este? I, no sé. A ver, a ver. Pará, pará. 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 ¿Quién? ¿Quién lo va a desmutear? ¿Quién lo va a desmutear? Yo, yo, yo. A ver. Yo, yo, yo. Vector, jugamos al Teto. Agáchame y me la metes. Tranquilate. Pará, pará Pará, pará ¿Tu talento cuál es, amigo? Tu talento, amigo, ahora es ya Dígame, cualquier cosa Puedo gemir, cualquier forma Pará, no, 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 pero vos Es tu final Vos decí lo que vas a hacer Y hacelo Sí, sí, te fue, te fue Puedo hacer un rejunte De todos los gemidos que pueda, al máximo Pero rombo todo, como vos quieras Yo rompo la silla, rompo la mesa, rompo todo Por ahí, ¿qué está pasando? Tiene el apoyo del chat, ¿ok? Pará, no te lastimes vos, boludo En el orto, ¿ok? Eh, hola No te lastimes vos, eh No, no, tranquilo, es un poquito de sangre Silencio Sí, Vector, dale No te lastime A ver ¿Te al review de los Alex quiere No te lastimes vos, Peter... Recuerda Non te lastimes vos No te lastimes, ya No te lastimes vos No te lastimes, pero the... Nan.... No te lastimes vos Ese chabon me da miedo ya, no se Ya me esta preocupando No voy amigo Me parece que mejor como guitarrista A ver si si Como 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 Puedo tocar música ligera A ver ese me gusta Y es el amor Salgo Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Porra que me queres mirar gordo Ya esta La Cuando No, 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 esto se divirtó En la boquita, entra en la boquita Pará, pará, no Esto se fue a la mierda, boludo Ya está, ya está Se divirtó todo el concurso Bueno amigos, todos muy talentosos Nos hicieron pasar un buen momento todos Nos reímos con absolutamente todos Llega la hora de votar Es un derecho como ciudadano, tienen que votar ¿Cuál es el de las nalgadas? El de las... Más capito, más capito es Más capito es el de las nalgadas Che, yo ya voy a decir mi voto y lo voy a votar Yo me reí mucho y me parece que es muy bueno en serio, boludo Me gusta demasiado Tauri Me cago en la risa, boludo Cuando habla como españoles Va ganando el de los gemidos y la guitarra Pará, pará Pará, pará, pará vamos a desmutear a todos Y quedan todos cosas juntos No, alto, alto Desmuteen a todos, desmuteen a todos ¿Qué son esos ruidos, boludo? Vale, boludo Méteme la puta puta Y la traje viendo de fondo Pará, pará ¿Qué pasó? Pará, ahora es un kilo Esto de votar fue para ver cuál se hizo reír más a cada uno Pero bueno, la verdad es que nos reímos con todos Y la pasamos muy bien todos Espero que la hayan pasado bien ustedes también Y bueno, en otro momento podemos hacerlo de vuelta, ¿no? ¿Les gustaría que se repita? ¡Hasta la próxima! Nos vemos allá, eh